Muy feliz, la verdad que muy feliz. No hicieron otra cosa desde que llegué que mimarme. Acá está esos genios, perdón, tres. Pero bueno, me hicieron sentir muy bien y muy contenta de poder estar acá en esta escuela que como recién comentaba, creo que es muy importante que Necochea tenga una escuela de este nivel, de esta calidad, y siempre es muy difícil que se le preste la atención que necesita el ballet para generar un espacio para nuestras hijas, para las chicas que tienen ganas de aprender. Y creo que acá lo tienen, así que tienen que aprovecharlo y disfrutarlo mucho. Bueno, Lila, ¿qué significa la presencia de Leonora Casano para tu caso y para la gente que baila? En realidad, recién comentaba que es un hito histórico en la historia de la danza clásica en la ciudad de Necochea. Representa un valor agregado infinito que no se puede todavía dimensionar. Es una gran, gran alegría que nuestras alumnas puedan disfrutar hoy de la presencia de Leonora Casano, sobre todo desde el lugar de escuela pública. El propósito de la escuela de danzas de la ciudad de Necochea ha sido desde sus orígenes desmitificar la concepción elitista de la danza. Y hoy tenemos en nuestro seminario 70 alumnas que van a tener la posibilidad de estar de la mano de Leonora. Aprovechamos, más allá de este hecho hoy aquí en Necochea, Leonora, ¿cuál es tu realidad en cuanto a la actividad laboral? Bueno, justamente dedicarme, ahora que estoy más tranquila, que no tengo tantas funciones, dedicarme un poco más a la docencia y a poder recorrer el país para darle oportunidades a todas las chicas que no tienen la posibilidad de llegar a Buenos Aires para tomar clases con buenos maestros. Yo ir a los distintos lugares, no solo a las ciudades grandes, sino a los lugares más pequeños, para poder brindar todo lo que fui aprendiendo en mi carrera, ¿no? Y darle la posibilidad a las nenas que puedan trabajar y disfrutar de lo que hacen. ¿Qué lugar ocupa para usted, a su entender hoy, el ballet, en cuanto a lo que es los medios masivos, digamos, de comunicación? ¿Tiene la cabida que usted espera? ¿No? Bueno, yo creo que a lo largo de los años, desde que empezamos a bailar con Julio Boca, acercamos un poco la danza a la gente, rompimos con los estereotipos del ballet, los sacamos de los lugares clásicos, los llevamos a canchas de fútbol, a estadios, a la calle, y la gente se prendió a esta movida y hoy en día tenemos muchísimos más adeptos de ballet de los que hace unos años se tenían. Entonces creo que sí es importante, que hubo un cambio importante. Así que, bienvenido sea, pero hay que seguir prestandole atención y seguir informando a la gente que el ballet no es exclusivamente para entendidos. ¿Proyectos? ¿Proyectos? Bueno, estoy con un espectáculo que vine haciendo hasta hace poquito. La semana pasada estuve en Tucumán, estuve en San Lorenzo, que me acompaña a Tango Kinesis, un espectáculo de tango, que es coreografía de Ana María Stekelmann, que por un lado es algo que me hace muy feliz porque me volvió al escenario, cosa que yo sigo disfrutando muchísimo y ese es un lugar que me queda vacío si no bailo. Me encanta dar clases, pero el bailar me da otra cosa. Así que tengo como proyecto esto, que bueno, el año que viene no sé si hay posibilidades de llevarlo a Europa, así que también estoy contenta.